Buenas tardes gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos en Tepoztlán, estamos a punto de ir al Sierra del Tepoztlán, como pueden ver es este. Está bastante alto, es mucho más de lo que pueden ver aquí en cámara, y pues nos vamos a aventar. Así que, pues vamos a comenzar el recorrido por este cerro, y a ver qué tal nos va. Nos encontramos en Tepoztlán, Morelos. Bueno amigos, estamos bastante, bastante, bastante cerca, ya lo pueden apreciar, de este lado, una época impresionante. Ahorita les paso el video de todo, porque tenemos que recorrer para subir. Impresionante. Pues bueno amigos, estamos ya subiendo. Este es apenas el comienzo de todo esto. Es una distancia muy larga, bastante, bastante larga. Y vamos subiendo todo esto. Estas escaleras, no todas son así. Más al rato veremos cómo son todas las escaleras que siguen. Así que pues, aquí comenzamos con este recorrido. Bueno gente, ya estamos aquí, casi casi la mitad del camino. Está muy fresco todo esto. Les voy a mostrar todo lo que hay aquí. Como las piedras. Y como la gente, vamos, les voy a dar solamente esta impresionante imagen, que solo nosotros les vamos a mostrar. ¿Cuánto hemos subido? allá, hemos subido unauma. Impresionante. ¿Se acuerdan? Estas son imágenes exclusivas de este canal. Nadie más se arriesga tanto, ni va a tantos lugares para ofrecer la diversidad a este canal. te acuerdas suscribirte y darle like pues ahora nos salimos de camino y estamos donde no deberíamos de estar no deberíamos de estar aquí pero pues estamos aquí a ver que tanto hay aventurándonos en todo esto vemos que hay más camino aún muchísimo más camino imposible de subir bastante, bastante difícil de subir esto pues ya seguimos subiendo subiendo y subiendo ya casi llegamos muy borroso todo esto pues ya llegamos a las escaleras de metal donde concluye la subida de este de este lugar hay dos tipos de ascenso y de descenso así que hay dos puertas de ascenso con las piedras bastante impresionante todo esto muy brilloso parece humo literalmente está cubierto falta poco amigos estamos allá falta mucho muy poco muy poca falta así que no se preocupen que ya casi acabamos intentaré subir lo más rápido posible para acortar el tiempo de este vídeo que puedan ver la pirámide vamos a ver todo esto recuerden que estas imágenes son exclusivas de este canal que les había mencionado youtube y un barrio blanco recuerden el vídeo suscríbanse denle like comenten y recomienden este vídeo a más gente solamente aquí verán este tipo de cosas impresionantes de la ciudad de México de otros estados de todo México lo verán próximamente en una nueva sección de descubre qué en este canal de youtube así que suscríbete para apoyarme en todo esto esta piedra está muy interesante tiene un corte como de barco un corte como de barco se puede no en esta forma ¿no? no 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 La gente que está haciendo el correo es porque ya no haré el aviso. Ya casi vamos a llegar, ya casi falta muy poco, señores, muy poco. Pueden apreciar, estamos llegando desde la cima, aparente el primer cerro. Hemos llegado, señores, hemos llegado. Este es el medio de radiación con estos animalitos muy simpáticos. Bueno, en un momento iremos a la pirámide, pero mientras iremos a ver estos animalillos. No sé quién te vamos a hacer, pero nos acercaremos lo más que podamos. ¿Me fueron a ver la pirámide? Bueno, podemos ver aquí la pirámide, bastante enunglada está, niebla, neblina, como sea, como es la mística pirámide. Un tipo posando como esta pirámide, todo alrededor. Y pues sigamos con nuestro recorrido ya para concluir este video con la pirámide y el descenso. ¡Suscríbete más! viele Ferran que vamos a hacer. Guajaca, George. No me acuerdo si está igual así en una montaña y llevar una punta de la montaña. Yo es que aquí está sobre una cima, pero sí sobre una cajita. Es impresionante todo esto, venimos desde allá donde está el dedo señalando, hemos subido todo esto, desde ahí venimos hasta que vemos estos animalitos, muchos de estos pejones. Los lémures. Vamos a ver todo esto, la historia de esta pirata. Y seguimos con todo esto, impresionante, los barrancos. Parece que no tiene fin esto, todavía mucho más arriba hay montaña, hay muchísimas más montaña. Tardamos alrededor de media hora en subir, media hora cuarenta minutos, por ahí de ese tiempo en subir, vale mucho la pena venir. Y aquí la pirámide. Infestado de gente, pero aquí está pirámide. ¿Qué? Ya está? No, es que van a estar bastante espinados, no hay espacio. Nos sentamos y nos la tomamos hacia allá, ¿no? ¿Ya viste? Porque me la corta en dos partes Ah, pero no sale igual Ay, que se quede así, ya lo viste Ya que se quede así, chupada Ah, pues nosotros venimos de allí Ay, bueno, estos no tienen llenadero ¿Qué esperaba? No, no te muerden ya Nada más quieren el cacahuate Dale, Diego No, mira Mira, mira Pues bueno, amigos, estamos ya descendiendo de este lugar Pueden ver aquí La habitación Las piedras Estamos muy, muy cerca de llegar hasta abajo Y La verdad, por el momento está muy duro esto para los pies La cadera Y las rodillas sobre todo Si no, traes un Un buen calzado para esto Te puedes lastimar Te puedes hasta resbalar y pues Gracias